Música Sin más preámbulos, creo que me acompañe por favor al libro de Primeras de Samuel, capítulo 30 Primeras de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante Así que, bueno, me imagino que todos están prendiendo, encendiendo sus Biblias, ¿verdad? Vamos a leer, leemos la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús Dice así, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Neweb y el Ciclac Y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Versículo 2 Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Si no, se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad Y aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar No sé si alguna vez alguien aquí ha llorado que ya después no le quedan más fuerzas No le pido que levante la mano por favor Sobre todo a los hombres porque no van a querer reconocerlo Pero ya, bien gracias, algunos levantaron la mano Sigo y dice Las dos mujeres de David Ahí Noam, Reslita y Abigail La que fue mujer de Naval El de Carmel Habían sido cautivas Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Más David se fortaleció en Jehová su Dios Y dijo David al sacerdote Abiatad, hijo de Aimelec Yo te ruego que me acerques el efot Y Abiatad acercó el efot a David Y David consultó a Jehová diciendo Perseguiré a estos merodeadores ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo Síguelos porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos Partió pues David Y él y los 600 hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor Donde se quedaron algunos Y David siguió adelante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 Que cansados no pudieron pasar el torrente Y quiero saltarme al versículo 17 Dice Y los hirió David desde aquella mañana Hasta la tarde del día siguiente Y no escapó de ellos ninguno Sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos Y huyeron Versículo 18 Y libró David Todo lo que los amalecitas habían tomado Asimismo liberó David A sus dos mujeres Y no les faltó cosa alguna Chica ni grande Así de los hijos como de las hijas del robo Y de todas las cosas que les habían tomado Todo lo recuperó David Inclina su rostro Señor te damos gracias por esta palabra Y rogamos Señor que tu presencia Señor se haga manifiesta en esta hora Señor queremos escuchar tu preciosa y hermosa voz A través de la palabra Creemos que tú tienes algo para decirnos En esta hora de la noche Señor Oramos por cada persona que nos escucha A través de la radio Nos ve a través de esta transmisión Para que tu presencia pueda impactar su vida Transformar su corazón Y cambiar sus generaciones Señor te damos gloria y alabanza En el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos Amén Yo sé que esta es una palabra Que más de alguno ha escuchado en alguna ocasión Y seguramente todos nosotros como pastores La hemos predicado alguna vez Pero el otro día que escuché a mi pastora Hacer mención de esto La verdad es que me generó un sabor distinto Y por eso puse por nombre a esta predicación Recuperando lo perdido Y yo no sé cuántos de ustedes aquí A mí me ha ocurrido que muchas veces hemos perdido algo Y hemos orado por eso que hemos perdido Y a veces hemos sido incansables en la oración Y en la búsqueda del Señor Pero hay un momento en que si darnos cuenta Nos acostumbramos a aquello que ya no está en nuestros manos Aquello que ya no está en nuestros saberes Aquellas cosas que ya literalmente se fueron extraviadas Y como que aprendimos a vivir con eso Por eso una de las cosas que me impresiona Es la terrible noticia que recibe No solo David También todos sus hombres Ellos no estaban jugando Ellos no andaban de paseo Ellos andaban cumpliendo las misiones que les correspondían Pero imagínense lo que es llegar a la casa Y ver que la casa está quemada Y ver que sus hijos han sido secuestrados Que su esposa ha sido secuestrada Son cosas que claramente nadie podría digerir fácilmente Por eso como número uno Yo quiero hablar acerca de lo que es recibir terribles noticias Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado experimentar noticias duras y difíciles En el caso mío me ha tocado muchas veces recibir Más de tres ocasiones noticias muy difíciles De algún familiar que falleció Y son cosas que uno no sabe cómo enfrentarlas No sabe cómo entenderlas Y solamente lo que hacemos es buscar el rostro del Señor Hay noticias malas que vienen muchas veces a destruir nuestra vida Pero a veces hay noticias que simplemente vienen a remover algo en nosotros Para llevarnos a algo mejor, para llevarnos a algo mayor Por eso hablando de David Vemos como ellos literalmente lo pierden absolutamente todo Y me impresiona como la desesperación los ciega Y literalmente ellos no recuerdan las promesas Es como la desesperación de lo que acaban de perder A todos sus hombres literalmente los transforma en personas Que después del llanto pasan al odio Hay que buscar contra qué nos podemos desquitar Y vemos como los hombres incluso hablan acerca de apedrar A ese hombre llamado David Que les había dado una oportunidad en la vida Todos nosotros recordamos Que esos hombres eran los despreciados Eran los desechados Eran los endeudados En pocas palabras Aquellos que no tenían ninguna posibilidad en la vida Absolutamente de nada Pero Se encontraron con David Y cuando se encontraron con David Ellos de ser personas Ignoradas por la sociedad Humilladas por la sociedad Menospreciados Desechados Y despreciados Se transformaron en los valientes De David Finalmente se les asigna Un título Se les asigna un nombre Se les asigna un apellido Ya no eran los forajidos Ellos eran Verdaderos Señores Verdaderos caballeros Como dirían en Inglaterra Verdaderos Seer Que estaban colaborando Al lado del rey Pero ellos se olvidaron Y saben que Yo no sé si le ha pasado A usted Pero a mí me ha ocurrido Que muchas veces En los tiempos difíciles De malas noticias Nos olvidamos De las grandísimas promesas Y a veces nos olvidamos De lo que Dios dijo Un día Que haría con nosotros Y a veces Le prestamos atención A la circunstancia Más que a lo que Dios Nos había hablado Hay palabras Que se pueden tardar Pero eso no significa Que Dios se olvidó De lo que prometió Y dijo que haría Hay cosas que pareciese Que literalmente Dios en algún minuto De nuestra vida Simplemente nos ignoró Pero no es así Dios está formando Nuestro carácter Dios está preparando Nuestra vida Para poder alcanzar Todas las cosas Que Él soltó Sobre nuestra vida Y saben que Se vale llorar Se vale llorar Y se vale llorar Hasta que no No nos queden fuerzas Se vale enojarnos Pero hay ciertos Segmentos claros En la palabra Que indica Que nosotros podemos Enojarnos Pero no pecar Saber hasta qué punto Yo puedo tolerar El proceso Que estoy experimentando Y viviendo En este momento ¿Por qué? Porque hay una promesa Por sobre el llanto Y el dolor No significa Que somos indolentes No significa Que somos narcisistas Significa Claramente Que nosotros No nos podemos olvidar De sus grandísimas Promesas La palabra promesa Significa ofrecimiento Solemne Que hace una persona De cumplir con rectitud Y fidelidad Un determinado deber Empleando para ello Una fórmula Fija Otra de las características Y acepciones Es la expresión De la voluntad De dar a otro O hacer Alguna cosa En la cual Se hizo con honor Y con la deliberación De cumplirla Y aceptar Toda obligación Que se tomó Con el otro Dios Nos prometió Que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y si él lo prometió Él lo va a cumplir Aún en los momentos De mayor tristeza Y de mayor presión Él sigue estando ahí Aún en los momentos Cuando llegó El receptor judicial A tu casa Que ni siquiera Pidió permiso Y simplemente Llegó con carabineros Y con el cerrajero Y te abrió la puerta Y simplemente Incribió todas las cosas Que estaban dentro de tu casa Y se provocó un embargo Aún en esos momentos Estuvo el Señor Oh pero es que Es el momento Triste La vergüenza Los vecinos Y todo lo que Dios sigue estando ahí Podemos llorar Por las cosas Que quizás Luego llegaron Simplemente Y nos retiraron Y nos requisaron Todas las especies O puedes agradecer Al Señor Porque es la oportunidad Perfecta Para cambiar los muebles ¿No? Dios siempre Está involucrado En cada momento De nuestra vida Dios jamás se olvida De nosotros Pero muchas veces Nosotros culpamos A otros Y culpamos A las personas Equivocadas Y les damos Título de ladrón A quien realmente No nos robó Y vemos como Los valientes Se quieren desquitar Con David ¿De qué hablaron? De apedrarlo Al que le dio Una oportunidad Pero ahora Se olvidó Ahora todo Estaba mal Ahora todos Querían irse En contra de él Muchas veces Muchas veces Culpamos A los equivocados Y nos damos cuenta Realmente De quien fue Por eso dice El versículo 6 Y David Se acustió Mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura De alma Cada uno Por sus hijos Y por sus hijas Más David Se fortaleció En Jehová Su Dios Y le hablo A personas puntuales Porque quizás De gracia Han llegado A tu familia Han llegado A tu vida Y quizás Muchas personas Que nos escuchan A través de la radio Nos ven a través De esta transmisión Y tal vez Más de alguna ocasión Te dijeron Oye pero tú Sigues sirviendo A tu Dios Y a nosotros Nos siguen ocurriendo Las desgracias Hay gente Que solo se concentra En lo malo Y para sacarte En cara Ciertas cosas Pero quiero decirte La palabra de Dios Nos habla En Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Dice que No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Señoras y señores En un buen español Deja de enojarte Con las personas Que están al lado tuyo Y cuando alguien Se enoje En contra tuya Porque las cosas No han resultado Por favor Enfoquemos bien Nuestro enojo Nuestra lucha No es contra las personas Nuestra lucha Es contra aquello Que opera En esas personas Por eso no te llenes De rabia No te llenes De contienda No te llenes de enojo No pero es que Me quieren apedrar Si Pero nuestro enojo No puede ser Con aquellos que hoy día Pueden querer flagelar Nuestra vida Sino que nosotros Debemos saber Entender Lo que está operando En esa persona Podemos ser nosotros Personas simplemente Que podamos Pasar por alto Aquellas cosas Si Pero entendiendo siempre Que no fue con esa persona Y tal vez Más de alguna ocasión Hemos literalmente Cortado a mucha gente A un familiares Y no supimos entender Que no era él Era lo que operaba en él No era ella Era lo que operaba En ella Alguien me va entendiendo La Biblia habla En el libro de Juan Capítulo 10 Versículo 10 Dice El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Dijo Jesús Y quiero leer también Proverbios capítulo 6 Versículo 30 y 31 Dice No tienen en poco Al ladrón Si hurta Para saciar Su apetito Cuando tiene hambre Versículo 31 Pero Diga conmigo Pero Si es sorprendido Pagará Siete veces Entregará todo El haber De su casa Y sé que todos Quedaron medio colgados ¿Por qué leyó esto? Quiero decirte una cosa En nuestra legislación Y dentro del código penal Chileno Y esto sucede También en diferentes naciones Existe la diferencia Entre lo que es robo Y lo que es hurto Porque el robo Tiene diferentes características Existe desde el robo Por sorpresa El robo con fuerza El robo con intimidación Diferentes figuras Dentro de lo que es El robo Pero el delito Del hurto No tiene fuerza En las cosas No hay intimidación Simplemente Significa que yo Tomé esta servilleta Y nadie se dio cuenta Que la extraje Eso es hurto ¿Y saben cuando La gente se da cuenta Que se le hurtó algo? Cuando necesito Ese algo ¿Y saben por qué Le estoy hablando Acerca de esto? Porque una de las cosas Que nos sucede Es que muchas veces Nosotros no sabemos Descubrir Que nos extravió Que nos secuestró Que nos quitó La paz Que nos quitó Algo en el matrimonio Que nos quitó La paz con nuestros hijos Que hoy día Están en medio De la rebeldía ¿Quién fue el que nos quitó? Y a veces no nos damos cuenta Que la función Y el profesionalismo Que tiene Satanás El diablo Es que él vino A hurtar Matar Y destruir No es que te llegue De sorpresa Y te dijo ¡Ah! Te voy a robar De tus hijos No Se mete sigilosamente Y cuando ya queremos Tomar el control Sobre nuestros hijos ¿Saben qué sucedió? Ya ellos están En un estado total De rebeldía Pero te tengo Buenas noticias ¿Cuánto les gustan Las buenas noticias? Vuelvo a leer Proverbios 6.30 Pero Si es sorprendido Pagará Siete veces Todo lo que robó Mira me encanta Lo que dice Entregará todo La ver de su casa Hay otra versión Que dice Pero si tú descubres A quién fue El que tomó Lo hurtado Entonces deberá Devolverte Siete veces Lo que te quitó Si tú y yo Logramos descubrir A Satanás el diablo Cuando trató De quitarnos Diferentes cosas Entonces deberá Devolvernos No una vez No dos veces No tres veces No cinco veces No seis veces Sino Siete veces Los que nos quitó ¿Alguien dice amén a eso? Dale un fuerte aplauso Al Señor Pero qué hacer En los momentos difíciles Qué hacer En aquellos momentos En que hemos recibido Noticias Extrañas Qué hacer En esos momentos Que aquellas personas Que estuvieron siempre Con nosotros Y que nosotros Siempre estuvimos Con ellos La angustia Les hizo cambiar La angustia Le hizo una zancadilla En su temperamento Y aquellos que hoy día Que antes nos amaban Hoy día nos insultan Hoy día nos tratan mal ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Pues lo que hizo David Fue fortalecerse En el Señor Fortalecernos en Dios ¿Y saben qué? Por eso me encanta Lo que dice El versículo seis La parte C Dice más David Se fortaleció en Jehová Su Dios Y a todos nos gusta Esa etapa De poder fortalecernos En Jehová Nuestro Señor Pero saben qué Lo que viene después Es lo que marca mi corazón El versículo siete Dice Y dijo David Al sacerdote Aviatar Hijo de Aimelec Yo te ruego Que me acerques Elefot Y a Aviatar Acercó Elefot A David Y David consultó A Jehová Diciendo Perseguiré A estos meriodadores Los podría alcanzar Y el Señor Le respondió Y le dijo Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás A los Cautivos Saben que muchas veces En los tiempos difíciles Nosotros lo menos que hacemos Es consultar con el Señor O fortalecernos en el Señor Cuando existe un diagnóstico médico Que es lo primero que hacemos En vez de ir con nuestro pastor Para pedir que ore por nosotros ¿Saben lo primero que hacemos? Vamos a Google Y empezamos a investigar Acerca de la enfermedad ¿Y saben cómo terminamos después? Mal Porque curiosamente Google siempre nos muestra Toda la desgracia Lo peor Si nunca hubo sanidad ¿Dónde estamos nosotros? ¿Fortaleciéndonos en el Señor? ¿O estamos debilitándonos en Google? No tengo nada contra Google Es un buscador maravilloso Pero cuando tú y yo No sabemos Fortalecernos en Cristo Entonces buscaremos En las partes equivocadas Pero David Buscó al hombre de Dios Se encontró con el sacerdote Y pidió el efod ¿Qué es el efod? Es la túnica De las vestiduras sagradas Consagradas Únicas y exclusivamente Para Dios Porque en medio De las desesperaciones Y en los tiempos más duros Y más difíciles En nuestra vida Podemos dejar de llorar Pero vestirnos De vestiduras santas Vestirnos De su presencia Podemos adorar En los tiempos de quebranto Podemos adorar Cuando todas las cosas Van mal Es más Cuando tú y yo Estamos quebrantados Parece que nuestro oído Está más agudo que nunca Para escuchar el cielo hablando Y parece que tu canción Se escucha más hermosa Que nunca Cuando tú y yo Comenzamos a adorar En los tiempos De mayor quebranto Debemos consultar Con la autoridad Debemos consultar Con nuestros pastores Debemos consultar Con el sacerdote Y vestirnos De efod Vestirnos de santidad Dejar atrás El enojo La contienda Menos la venganza Y acercarnos Al Señor Y escuchamos Las instrucciones Claras del cielo Luego de esos momentos No son las cosas De medios colores Son instrucciones Claras y específicas De lo que el Señor Está hablando En nosotros Por eso activa La palabra Y activa Sus promesas Sobre ti Lo que Dios Ha dicho Él entonces Si lo prometió Lo va a cumplir Cuando Dios te dice Que persigas Entonces no lo dudes Y persigue Porque ciertamente Vas a recuperar Todo Desde los chicos Hasta lo más grande Todo lo que te fue quitado Se te va a ser devuelto ¿Saben cuál es el problema? Es que a veces No nos conformamos Con lo que Dios Nos dijo A través del pastor A través de la autoridad No nos conformamos Con vestirnos Con vestiduras santas Somos tan inseguros Digo somos No son Somos tan inseguros Que luego queremos Una confirmación Y luego de la confirmación Queremos una reconfirmación Y luego de la reconfirmación ¿Qué queremos? Una requete Confirmación ¿A cuánto les pasa eso? No levanten la mano Y somos inseguros Y Dios nos dijo algo Pero nos falta Tanto valor Para poder caminar En sus perfectas palabras Si Dios lo dijo Dios lo hará Si Dios te dijo Que corras Y alcances a tus hijos Que están en medio De la rebeldía Pues el mismo Que te dio la palabra Será el que la cumplirá Si Dios te dijo Que corrieras Tras tu matrimonio Porque lo vas a recuperar Y lo vas a restaurar Entonces el mismo Que te lo dijo Va a ser el que te va A habilitar Para poder traer salvación A tu casa Gloria a Dios Por eso este es un año Un año donde nuestro pastor Claramente destacó Y declaró una palabra Sobre nosotros El ser avisados Pero también tener Iniciativa propia Hay cosas que Dios ya dijo No sigamos esperando Que Dios lo diga otra vez Tienes una palabra Camina en ella Y sin lugar a duda Dios Dios se va a encargar De cumplir Habacuc capítulo 2 Versículo 2 al 3 La nueva traducción En el lenguaje actual Dice Y Dios me respondió Voy a darte a conocer Lo que está por suceder Escríbelo En unas tablas Para que se lea De corrido Versículo 3 Tardará un poco En cumplirse Pero tú No te desesperes ¿Cuántos dicen? Ese soy yo Pero tú No te desesperes Aún no No ha llegado La hora De que esto se cumpla Pero Diga conmigo Pero Puedo asegurarte Que se cumplirá Sin falta Se va a cumplir Sin falta Dios lo dijo Por eso hoy día Dejemos de moverlo Simplemente por lo que sucedió Fue terrible Fue terrible Fueron malas noticias Uff Pero el Salmo 112 Versículo 7 Dice No tendremos Temor De malas noticias Sino que nuestro corazón Está confiado en el Señor Mientras tu corazón Y mi corazón Esté confiado en Dios Las noticias Solo serán noticias Él no nos dijo Que no íbamos a tener Malas noticias Él jamás prometió Que no íbamos a pasar Por tiempos duros Nunca lo dijo Pero sí prometió Que Él estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Sea lo que sea Que estés viviéndolo En el día de hoy Quiero decirte Dios está contigo Para sostenerte Para levantarte Para sustentarte Para animarte Y en los tiempos Cuando quieres tirar la toalla El cielo grita Y te dice No lo hagas Yo estoy contigo Dios está con nosotros Él no te ha abandonado Por eso sigue creyendo Abreos capítulo 10 Versículos 22 y 23 La NBI dice Acérquenos pues A Dios con corazón sincero Y con la plena seguridad De la fe Interiormente purificados De una conciencia culpable Y exteriormente lavados Con agua pura Mire el versículo 23 Mantengamos firme La esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa Mantengamos firme La esperanza De lo que estamos Profesando y declarando No seamos Como diría un chileno No seamos de cartón Seamos de verdad Mantengamos firme Lo que Dios nos dijo Porque fiel es El que hizo La promesa Quiero invitar a la banda Que pueda subir por favor Quiero terminar simplemente Con algo que me viene Dando vuelta tantos días Incluso había estado Hablando con el pastor Con respecto a A una canción en específico Y eso me ha llevado A pensar todos los días Todos los días Con respecto a lo que es La restitución Con respecto a lo que es De lo que Dios te devuelve Queridos amigos Y queridos hermanos No es suficiente La restauración Cuando algo es restaurado Simplemente puede ser Parchado Puede ser Acondicionado Pero luego puede ser Guardado Es como cuando se nos cae La taza regalona Podríamos pegar Y tomar algún elemento Como la gotita O algo Y pegarlo Pero luego guardarlo En el mueble Y jamás usarlo ¿Qué se vivió ahí? Solo la restauración Pero la restitución Es que una vez más Aquel objeto O aquella persona Volverá otra vez A ser puesta En el lugar de privilegio Donde Dios dijo Que siempre estarías Si hubieron cosas difíciles En tu vida O en mi vida El Señor quiere restituir Si hubieron cosas Que todo el mundo dijo Que tu matrimonio Estaba liquidado Si toda la gente dijo Ahora que te despidieron Entonces te mueres de hambre Si hubieron cosas Y errores Y aún pecados Aún cosas delictuales En las que incurriste Quiero decirte Que Dios Tiene el poder Para sanarte Tiene el poder Para limpiarte Tiene el poder Para restaurarte Y tiene el poder Para restituirte A la posición original Por eso para ir terminando Solo recordar Y leer este pasaje bíblico Segunda de Samuel Capítulo 9 Del 1 de adelante Lo leo rapidito Dice Dijo David ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia Por amor de Jonatán? Y había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron Para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tu Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo ¿No ha quedado nadie De la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia De Dios? Y Siba respondió al rey ¿Aún ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí Está en Maquir Hijo de Amiel En lo de Bar Entonces envió el rey a David Y le trajo De la casa de Maquir Hijo de Amiel Y de lo de Bar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David a Mefiboset Y él respondió He aquí Tu siervo Versículo 7 Mire me impresiona Y le dijo David Dos puntos No tengas temor Porque yo A la verdad Haré contigo Misericordia Por amor De Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tú comerás Siempre A mi mesa Y él inclinándose Dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires A un perro muerto Como yo Entonces el rey Llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que le fue Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo lo he dado Al hijo De tu Señor Todo ¿Saben por qué Quiero decirte esto? Porque quizás Vemos a los ojos De todo lo que había Pasado con Mefiboset Tenía cinco años De edad Cuando su abuelo Saúl Y su papá Jonatán Fueron asesinados Cinco años Su sirvienta Su institutriz En medio del temor En medio de toda la trifulca En medio de toda la rabia Ella escapa Y literalmente Su hijo Del niño Se cae Y ella cae Sobre el niño Las piernas Son fracturadas En ese entonces No había La cirugía Que existe en el día de hoy Sus pies Quedaron deformes Para todo el resto De su vida ¿Saben qué? Parece que todo Ya había perdido Su padre había fallecido Su abuelo había fallecido Todo el mundo Hablaba mal de ellos Pero saben qué Había una promesa Una promesa Que un hombre llamado David Le había dado A su mejor amigo Jonatán Y le dijo Que siempre Habría alguien Que recibiría Honra de la casa De su mejor amigo Jonatán Quiero decirte Que si un hombre Llamado David Es capaz de cumplir Sus promesas Cuanto más Dios Que prometió Que te levantaría Generaciones de bendición Quiero invitarte Que te pongas de pie En esta noche Y yo creo que hoy día Es tiempo de que gente Pueda decir Señor Yo necesito ver La restitución De lo que tú Un día prometiste Ya han pasado Cinco años Han pasado Diez años Veinte años No sé cuántos años Desde que Dios Te llamó Pero quiero decirte Dios no se ha olvidado De ti Dios no se ha olvidado De tus hijos Dios no se ha olvidado De tus nietos Dios no se ha olvidado De tus generaciones Aleluya Yo no sé cuántos Pueden levantar En esta mano Sus manos en el cielo Y decir Señor Gracias Porque hoy Yo creo En las promesas Señor por muchos años Señor por muchos años Pareciese que te olvidaste De mí Pareciese que te olvidaste De mí Por muchos años Por muchos años Parece que las promesas Parece que las promesas No se cumplirán más No se cumplirán más Pero hoy día Señor Yo tomo esta palabra Porque eres tú Que me llama Para devolverme Todo lo que me fue quitado Señor yo hoy día persigo Y alcanzo Hoy día persigo Y alcanzo a mis hijos Hoy día persigo Y alcanzo a mi esposa Hoy día persigo Y alcanzo a mi salud Porque tú Me has habilitado Con una palabra Gracias Señor Porque tú no te has olvidado De mí Señor yo recibo Tu amor Preparo mi corazón Y preparo Mis fuerzas Porque hoy declaro A partir de este día A partir de este día Comienza Mi restitución De todo lo que has dicho A partir de este día A partir de este día Dilo fuertemente A partir de este día Comienza Mi restitución En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén